MUNDODESCONOCIDO.ES ...que se han efectuado recientemente en este nuestro Sistema Solar. Que tiene muchas posibilidades de tener dos soles. El segundo de ellos se llamaría Némesis. Os vamos a contar lo descubierto recientemente y en la segunda parte del vídeo hablaremos de una sorprendente curiosidad. Más que curiosidad yo me atrevería a decir casualidad o sospechosa casualidad. Que parece demostrar que efectivamente los antiguos sumerios ya sabían de este dato. Vamos a centrarnos en lo descubierto en principio. Veréis. El notable aumento de estrellas similares al Sol, que son dobles, es tan grande, tan abrumadoramente grande... ...que la comunidad científica empezó a plantearse seriamente la existencia de un segundo Sol dentro de nuestro Sistema Solar. Era una cuestión estadística. La idea, sé que no era nueva. Pero ha cobrado mucha fuerza tras un estudio de estos astrónomos o de unos astrónomos efectuados en Harvard. Concretamente. Sí, concretamente este estudio lo vamos a poner al pie del vídeo y en la página web de MUNDODESCONOCIDO.ES... ...para que podáis entrar y ver que efectivamente es así, la referencia. Le vamos a hablar de este trabajo. Fue la astrónoma del Observatorio Astrofísico de Harvard, Sarah Sadavoy. Y también otro astrónomo de la Universidad de California de Berkeley, Stephen Stahler. Pues estos dos comprobaron que todas las estrellas similares al Sol en la constelación de Perseo... ...eran dobles. Concretamente observaron una nube que había en la constelación de Perseo... ...y vieron que efectivamente todas las estrellas que nacían eran dobles, las que se parecían al Sol. La pregunta es, si estadísticamente todas las estrellas son como el Sol, que son como el Sol son dobles... ...porque nuestro querido Sol solo tiene una estrella. O quizás no tiene una estrella y tiene una hermana que nosotros no vemos debido a su distancia. Como he dicho antes, la idea no es nueva. El primero de los astrónomos que teorizó sobre la posibilidad de un segundo Sol en nuestro sistema solar... ...ocurrió hace ya mucho tiempo. Fue concretamente Richard Muller de la Universidad de Berkeley en California. Afirmaba que en nuestro sistema solar había una segunda estrella. Una segunda estrella del tipo enana roja o enana marrón que tenía una enorme órbita. Una órbita muy excéntrica que duraba ni más ni menos que 27 millones de años. Eso es lo que contaba Muller. Pese a ello y durante mucho tiempo se ha intentado buscar por todos los medios... ...esta estrella hermana de nuestro Sol y no se ha encontrado. Muy posiblemente por la lejanía y por supuesto por su periodo orbital tan enorme... ...así como la poca luminosidad que esta estrella debe tener. Pese a que en los medios actuales la tecnología ha aumentado mucho en la observación astronómica... ...nuestros telescopios son capaces de ver cada vez más lejos. Lo que ven es un pequeñito espacio. Un pequeñito espacio dentro de la inmensa bóveda celeste. Lo que hace intentar encontrar la estrella gemela al Sol como algo así como... ...intentar encontrar una aguja no en un pájaro sino en 100 pájares. No obstante, como he dicho antes, la comunidad científica siempre ha sospechado que existe un segundo astro. Sara Sadabó y Steven Stahler, tras efectuar los pertinentes cálculos estadísticos... ...unos complejos cálculos estadísticos, parece que comprobaron que esta estrella hermana... ...estaría ni más ni menos que a una distancia de 17 veces más lejos que el objeto más lejano conocido en nuestro sistema solar. Para que entendáis, a 500 veces la distancia de la Tierra al Sol. Ahora la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Sabían las antiguas civilizaciones de la existencia de este segundo astro? ¿Sabían algo ellos? Veréis. Es curioso ver como en la mayoría de las representaciones sumerias... ...salen representados dos astros y la luna. Es repetitivo y constante. Dos astros y la luna. Dos astros y la luna. Dos astros y la luna. La verdad es que se ha teorizado si ese segundo astro en realidad hacía referencia a Sirio. Algunas fuentes decían que ese segundo astro era la Tierra. Pero lo cierto es que no nos encajaba demasiado esta idea. Debido a su tamaño y su importancia en las representaciones sumerias, nos da que pensar que ese segundo sol era en realidad otro sol que ellos tenían la oportunidad de ver. O que tuvieron la oportunidad de ver. O que tuvieron la oportunidad de ver. Pero ese segundo sol que volaba y se movía a diferencia de la luna y nuestro sol que no parecen moverse y resultan estáticos. ¿Se estaban refiriendo a Némesis? ¿Acaso el Aura Mazda es Némesis? Poco sabemos de los registros de los antiguos sumerios. Y las traducciones que se hacen en muchas ocasiones es en base a las interpretaciones que podemos encontrar en esas tablillas. Desde siempre se ha pensado que la idea del famoso Nibiru, del que tanto hablaba Zecharia Sitchin, era un planeta. ¿Y si Nibiru no era un planeta? ¿Y si Nibiru era ese segundo sol? Además, ¿cómo es posible que en nuestro sistema solar existan cataclismos como los producidos en el cinturón de asteroides donde parece que un inmenso planeta fue destruido? ¿Por qué fue destruido? ¿Tal vez por ese segundo sol? ¿Némesis? ¿Y qué decir, por ejemplo, de la nube de Oort? ¿O el cinturón de Oort? ¿O, por ejemplo, qué decir, de los océanos y la civilización perdida en Marte? ¿Por qué desapareció hace millones de años? ¿Tal vez Némesis destruyó aquello? ¿Y si seguimos con este tipo de ideas y desde luego de incógnitas que la ciencia nos plantea y llegamos a la Tierra y decimos ¿Qué destruyó a los dinosaurios? ¿Tal vez el paso hace millones de años de este Némesis? ¿Qué acabó con el clima óptimo y destruyó a esos dinosaurios? Y estoy teorizando Son muchas las preguntas que se agolpan Y sin embargo ninguna de ellas es descartable No podemos descartar ninguna de estas teorías de fondo ¿Qué pudo haber ocurrido en todo este escenario? Los sumerios incluso llegan a hablar de un tiempo en el que había dos lunas y otro tiempo en el que había tres lunas ¿Concretamente a qué se referían? ¿A qué tiempo se referían? ¿Fabulaban acaso ellos con todo esto y se lo inventaron para gastarnos una broma a nosotros? ¿En serio? ¿Usted piensa que lo hacían para gastarnos una broma? Aquella gente cuando hacía aquellos cilindros y aquellas tabletas Eran muy valiosas para ellos Mucho Y desde luego me extraña mucho que eso lo hiciesen para gastarnos una broma ¿Todo esto roza lo imposible? ¿Lo improbable? ¿Es posible? Lo que sí que os puedo decir es que solamente las ideas audaces Son las que han demostrado que son capaces de cambiar la historia Los pensamientos monolíticos al final en muchas ocasiones Han resultado ser mucho menos monolíticos de lo esperado Pero lo vamos a dejar aquí Ya veremos si con el tiempo la comunidad científica llega a descubrir El origen de ese segundo sol Que estadísticamente parece ser que están demostrando que es muy probable que exista El segundo sol que cohabita con nosotros Había gente incluso que decía que este sol Podía estar detrás de nuestro sol Y hacer imposible su visión ¿Quién sabe? Tampoco es descartable esta teoría Lo vamos a dejar aquí como he dicho antes Como siempre decimos Sin más Desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!